Como un bandero, pero eso significa una cosa, que Dios iba a venir a la mano en medio del del cielo, todos los hombres, vamos a ir a la mano en medio del del cielo, tenemos que alabar y exaltar al Señor, Dios tiene que olvidar su santo nombre, y le toma tu bandero, toma tu trompeta y exalta al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!